En el video hemos podido apreciar, chicos, cómo podemos utilizar los números ordinales, ¿verdad? Así que vamos a recordar entonces para qué situación yo voy a utilizar los ordinal numbers, ¿ok? Vamos a compartir la pantallita. Oh, wait, please, un momento, por favor. Wait, wait, please. Ok, my dear students, ¿me pueden escucharme? Sí, ¿pueden escucharme, chicos? Sí. Ok, perfecto. Ok, ok, my dear students. A ver, dice aquí, an important race, una carrera importante, ¿ok? An important race. Sí, me comí una letrita. An important race. Una carrera importante. Vamos a ver aquí. We have to remember. Vamos a recordar, a ver, chicos. Today is Thursday, March 24, 2022. Hoy día estamos, jueves, 24 de marzo del 2022. Dice, an important race. Una carrera importante. Vamos a recordar el uso de los ordinal numbers, ¿ok? Remember, recuerden que los ordinal numbers, tal como su nombre dice, ordinal. Me indican orden, me indica la posición de algo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Dice, tenemos first, significa primero. Ojo, no es uno. Uno es cardinal. Primero es ordinal, ¿ok? First. Y al número uno le tengo que agregar una ST. ¿Por qué? Porque first termina en ST, ¿ok? First, primero. Second, segundo. Al dos le aumento ND. Second. ¿Por qué second termina en ND? There, tercero. Fourth, cuarto. Fifth, quinto. Sixth, sexto. Seventh, séptimo. Eighth, octavo. Nim, noveno. Item, décimo, ¿ok? Esto es soja, ¿no? ¿Cómo? Eso es soja, ¿no? No, esto, chicos, esto ustedes ya lo han copiado a la clase anterior, ¿ok? A ver, voy, voy, voy. ¿Por qué van a ponerlo? No hay necesidad porque ustedes ya lo habían copiado, ¿no? ¿Quién ingresó con el nombre de Gael? ¿Qué? Ay, otra vez ya. Ya está. No vamos a volver a agregar a nadie más al grupo, ¿sí? Ahí está. Perfecto. No, no hay necesidad, chicos, porque ustedes ya lo han copiado en su cuaderno la clase anterior, ¿verdad? Entonces, ya no hay necesidad de copiarlo nuevamente porque estamos recordando, ¿ok? A ver. Vamos a ver aquí. Como ya hemos recordado el uso de los Ordinal Numbers, vamos a resolver aquí lo que dice. Un Important Race, dice, look and complete the sentence, observe y completa las oraciones. A ver, tenemos aquí, tenemos José, Frida, Javier, Luis, and Juan. Vamos a ver, ¿qué es lo que dicen los dos niños? A ver, voy a escoger a dos estudiantes. A ver, voy a escoger a Joaquín, que es el compañero. ¿Ok? Y de las niñas, a ver, María Paula. María Paula que quiere participar. A ver, primero va a leer Joaquín y luego va a leer María Paula. Ok, everybody pay attention to your father. Let's start, Joaquín. Wow! Ah, wow. They are running. Let's start, Joaquín. Let's start. Baby, muy bien, Joaquín lo ha dicho completo, las oraciones Aquí me dice, wow, dice aquí, look, wow, dice They are running, ellos están corriendo, dice Look, mira, Frida y Cinda, Frida está, a ver, ¿en qué lugar está Frida ahorita? A ver, Juan is first, Luis is second, Javier is there And Frida is fourth, entonces aquí escribimos fourth Four, Frida is fourth place, Frida está en el cuarto lugar And José is in the fifth, está en el quinto lugar Ahora está en el quinto lugar, ¿verdad? Very good, Joaquín, Joaquín ya lo había dicho completo Very good Ahora vamos a ver, María Paula A ver, read the next, lee el siguiente, María Paula A ver, ¿ya puedo leerle? Yes, ¿dónde está la niña? Vas a leer tú Very good, María Paula, María Paula también lo dijo completo, ¿verdad? Dice, yes, dice, but look at Juan, sí, pero mira Juan, he is in the first, dice aquí, ¿no? En el primer lugar, oh my God, he is really fast, él es muy rápido No, he is in the first, ahora dice in the first place And Javier is in the third place Y Javier está en el tercer lugar, oh my goodness Muy bien, entonces, como se dan cuenta, chicos, estamos utilizando los ordinal numbers Justamente para indicar el orden, en el orden en que los niños están corriendo, ¿verdad? Vamos a ver, number two, número dos, dice Answer the questions, contesta esta pregunta, dice Who is the second child in the race? ¿Quién dice el segundo niño? Ok, a ver Dice Who is the second child in the race? Respuesta dice Luis is in the Is the second child in the race Luis es el segundo niño en la carrera Samir, no estás rayando, que voy a bajarte puntos A ver Letter B Dice Cada uno me va a responder esta actividad Vamos a responder, dice Letter B Who is the fifth child in the race? Vamos a escribir la respuesta A ver, le voy a dar unos minutos Para que puedan completar Y luego voy a ir llamando Para que me den sus respuestas Hasta la letra E A ver, Nico A ver, Nico Tell me the letter B, please Dime la letra B Who is the fifth child in the race? José A ver, respuesta completa José, ¿qué más? José is the fifth child in the race Fifth child in the race Respuesta completa Ok, chicos Very good, Nico A ver, Brian Letter B, Brian First child in the race Juan ¿Qué más este, Brian? Miss ¿Cómo se llama? Yo no dije Juan Dije ¿Cómo se llama? Javier No Juan Ah, pero Javier Javier es el primer Javier es el primer Pinto rayos Child Okay, chicos La pronunciación no es chill Es child Child Como si hubiera una A Okay Child Juan is the first child in the race Juan es el primer niño en la carrera A ver, voy a llamar ahora A ver, una niña Que haya hecho la letra D A ver, la niña también A ver ¿Quién de las niñas Ya terminó la letra D? A ver, está ahí A ver, tengo ahí a mi amiga Alejandra Tengo a mi amiga Zulem María Paula Camila Bianca Ariana Valeria A ver, ¿Quién de las niñas Ya terminó? A ver Letter D A ver, vamos a la chance a las niñas Yo terminé A ver, ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién ya terminó? Yo, María Paula María Paula María Paula Uy, María Paula María Paula ya está Dios mío Bien participativa Very good María Paula María Paula Can you tell me Letter D, please ¿Puedes decirme la letra B, por favor? La B Sí Ok, a ver Letter D Dice Who is the fourth child in the race? La de José, ¿verdad? Letter D La letra D Ya No me salen ¿Cómo? No me salen ¿Te escuché bien, María Paula? No me salen Ok A ver Zulem A ver Zulem también tiene la respuesta A ver Zulem Zulem A ver Zulem A ver Zulem Zulem A ver Zulem Sí, lo puedo hacer yo. A ver, a ver, a ver, este, ¿cabe Teófilo? Claro, puedes escribir tu respuesta, Teófilo. No, es a mí. A ver, voy a llamarme, please. Mister, mis, mis. Si, Falle, 조금, mis. Simrah, esto sem ariklo. D fashioned Phew, come Walking every day. Gracias. Shui, Abby, me a look. A ver, Zulem, ¿puedes decirme tu respuesta? Ok. Que la pronunciación es child, ¿ok? Child. A ver, next. Who is the third child? A ver, este también, este Teófilo había escrito su respuesta. Very good, Teófilo. Él también había escrito. Sí, Teófilo también dio su respuesta. Very good, Teófilo. A ver, letter E. A ver, ¿quién puede hacer letter E? No me hizo. La letra. A ver. A ver, Samir, pues, a ver, Samir dice su respuesta. A ver, Samir dice su respuesta y, a ver, chicos, dicen, dicen, Samir da su respuesta y Teófilo la escribe, ¿ok? A ver, Samir. Luis. Samir, ¿lo escucha? Luis. A ver, ¿tu respuesta, Samir? Luis. A ver, Samir. Luis, ¿lo escucha? Luis, Luis, lee bien, aquí dice DER. Ahí dice DER. ¿Quién es el tercero? DER. Luis, a mamá, no puedo ir. Javier, 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 Javier. ¿Puedo indicarlo? Ok. Javier. Javier, ¿qué más? ¿Puedo ir al bathroom? Javier, ok, ok, Brian, you can go. Very good, Teófilo ya escribió la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta, este, Samir, Javier, ¿qué más? Yis, ¿qué más? Esa palabra, DER. 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 No. For, no. DER, el tercero. DER. DER. Child, 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 in, missing, in, in that race. DER. In that race. A ver, nada, a ver, chico, por favor, sin interrumpir. A ver, nuevamente, este, Samir, a ver, re-pick, Samir. A ver, repite después de mí. Javier is, Javier is, Javier is, dader, ¿cuál, mi, cuál? Dader, 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 child, child, in the race. In the race. Very good. Ahora sí. Muy bien, mis amores. Did you finish your copy? ¿Terminaron de copiar esta parte? Mi, yo no tengo, yo no tengo la, la copia. Chicos, la copia está en el classroom, ya lo van a poder sacar más adelante, si no, no han podido sacar, ¿ok? Lo voy a sacar, mi, yo. Ya está, a ver, tell me. Eh, ¿puedo ir a la batruz? Ok, you can go, puedes ir. Mis, una cosita, eh, va a ver, pues sí, es porque ya terminé todo. Mis, rayaron la pizarra. No, es que terminé todo, exactamente, hoy va a pasar poquito, y no está neto, ¿verdad? ¿Puedo ir a ver, pues sí? No, por today no, para el día de hoy no. Porque, mi señor, quizá no sobra hasta tiempo, y si sobra tiempo, podemos hacer, ¿no? No, hoy día, para hoy es otra actividad. Ok, chicos, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, a ver, a ver, a ver, pay attention, pay attention, a ver, mis amores, vamos a hacer lo siguiente, vamos a salir del link, y vamos a ingresar nuevamente al mismo link, ¿ok? ¿Mi por qué? Salimos y volvemos a ingresar. Right now. Chao. Right now. Ok. Right now, yes.